Venga, dame teléfono, confíale el tema ¿En serio me vas a decir que te enseñe el teléfono? No, 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 no somos nicóticos Ojito, que no me gustan nada de las mierdas de teléfono Cappy on the beat Kingrand on the beat Cappy on the beat Kingrand on the beat Kingrand on the beat Kingrand on the beat Kingrand on the beat